Hola, ¿cómo estoy? Yo soy YoGov, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de CorePunk, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, ¡go! Bueno gente, hacía ya bastante tiempo que no subía ningún vídeo por aquí, la verdad, y qué mejor forma de volver que con CorePunk, un MMO que ya tuve la suerte de poder probar a finales del año pasado, y sinceramente, debo de confesaros que, al menos para mí, si no es de lo mejor, es directamente lo mejor que he jugado del género en los últimos años, y digo para mí, lógicamente, porque no todos tenemos los mismos gustos, pero, desde luego, la primera alfa me dejó esa sensación que hacía muchos, muchos años que no tenía de progresión lenta y dura en un MMORPG, pero al mismo tiempo muy adictiva y gratificante, y es que, en muchos aspectos, fue como volver a la época de los MMOs clásicos, como en los inicios de WoW, de Lineage 2 o de Ragnarok Online, pero bueno, para quien quiera ver más en detalle, en mi opinión, tras la última prueba, pues donde comento varios apartados, como jugabilidad, progresión, sistemas de clases, etc., podéis revisar mi vídeo anterior, llamado Opinión tras jugar la alfa de CorePunk, que también encontraréis aquí en el canal, porque en el día de hoy, vamos a centrarnos en dar un repaso a todo lo nuevo, que es bastante, como su siguiente alfa, que ya tenemos a la vuelta de la esquina, de hecho, es probable que algunos ya hayáis recibido a estas alturas, cuando estéis viendo el vídeo, la invitación, debo decir respecto al alfa, aunque ahora vamos a entrar más en detalle, gente, que hay muchísima, muchísima, muchísima gente que se ha apuntado, y la verdad que tienen un límite de entradas, por mi parte, ya me han confirmado, o sea que esto lo hablaremos en próximos directos, en mi canal de Twitch, que pues tendré, contaré con la suerte de la última alfa, una serie de keys, que podré ir repartiendo, o sorteando entre la gente del canal, esto me lo quería guardar para más adelante del vídeo, pero bueno, ya helando con el tema que estaba comentando, os lo suelto ya, o sea que si todavía no estabais registrados, y no, o estabais registrados, y no habéis tenido la suerte de conseguir acceso, que sepáis que, pues por lo menos, tenéis esta opción, ¿no? Además, también quiero comentar en el vídeo de hoy, pues todo el tema de los cambios, y el nuevo contenido que va a traer esta segunda prueba, y también vamos a hablar de la fecha del lanzamiento anticipado, que también la tenemos ya de forma más o menos oficial, así como un pequeño roadmap de que podemos esperar para este lanzamiento, así que, ya no me enrollo nada más, vamos al lío. Para ello, vamos a empezar a echar un vistazo a las publicaciones del sitio web en el apartado de noticias, siguiendo un orden, ¿vale? La primera tenemos que remontar hasta febrero, o sea, para que veáis que ya hace bastante tiempo, donde nos adelantaban, pues parte de los cambios que íbamos a tener en esta segunda alfa respecto a la primera, y parte del contenido también que íbamos a poder encontrar en esta segunda prueba, ¿no? Primero de todo, han hecho bastante caso a lo que es el feedback de la comunidad, y han añadido diferentes herramientas y mejoras para el sistema de búsqueda, mapeado, lo que es desenvolvernos por el mundo, que parecía un entorno demasiado salvaje y falto de información, ¿no? Vamos a poder filtrar diferentes marcas en NPCs, así como que tendremos también herramientas para localizar y hacer mejor seguimiento de las misiones. Además de todo esto, es que también se han agregado más zonas en las que podremos encontrar, pues estas materias primas, estos consumibles tan importantes que forman parte de lo que es el sistema de crafting, muy profundo y muy bueno en este juego, gente. Y además, respecto a las localizaciones, se han juntado un poquito más para que no tardemos tanto en movernos desde puntos importantes entre los que tenemos que hacer cosas, como el tema de desbloquear recetas o craftear diferentes tipos de elementos, ¿vale? Van a seguir estando separados para dar esa sensación de que nos movemos por un mundo muy amplio, pero no van a estar tan, tan, tan lejos como algunos de ellos, o sea que los han centrado más. Respecto al gathering también tenemos diferentes mejoras, gente. Todo esto lo podéis de todas formas encontrar, ya digo, en la página oficial corepang.com, en el apartado de noticias, con distintos elementos que nos daban cada uno de estos nodos, dependiendo del material que estábamos recolectando. Así mismo, tenemos también sistema de cofres, que va a estar en torno a las zonas de campamento, que una vez que hayamos desbloqueado lo que es liberado el campamento, porque hayamos derrotado a todos los enemigos, si es una zona de PvE, tendremos acceso al cofre, y si es una zona de PvP, cualquiera de los jugadores, una vez que se haya acabado con todos los mobs en dicha zona, tendrá acceso a abrir cualquiera de estos cofres, con un tiempo de casteo, gente, importante, de 10 segundos, ¿vale? O sea, que cuidado, porque en las zonas de PvP, para acceder a estas recompensas, pues en cualquier momento nosotros o nuestro grupo se puede ver asaltado por otro grupo de jugadores. Además, aquí tenemos también, menciona diferentes elementos, que se han mejorado, añadido, modificado, para dar mejor sensación de experiencia dentro del juego, mejor ambientación, ¿vale? Tanto elementos de la propia escenografía, como del propio mapeado. Además, en esta nueva alfa, también tendremos desbloqueado lo que es el sistema de crafteo, hasta objetos de Tier 3, por lo tanto, vamos a tener más artefactos, runas, armas, etc. Y en el siguiente punto, pues respecto a lo que sería la expansión de mundo, nos mencionan que no nos quieren aburrir con grindeo de misiones diarias constantemente, sino lo que quieren es que disfrutemos Core Punk y el contenido completo, y su intención es que cada dos o tres meses tengamos un gran parche, que va a añadir nuevas localizaciones, nuevos tipos de enemigos, nuevos NPCs y nuevas historias. Así como también agregados de nuevos héroes, nuevas especificaciones de arma, etc. Por lo que su objetivo, su meta, a lo largo de este año, será que cada dos o tres meses tengamos este agregado de nuevo contenido. Y aquí, pues podemos ver lo que sería un resumen de paleta de diferentes escenarios o biomas en los cuales han estado trabajando en los últimos años. Y a continuación, aquí tenemos unos diseños de zonas que la verdad que se ven súper, súper chulos. Además de esto, gente, tendremos diferentes formas de buildear los personajes, ya que desbloqueamos tres nuevas especializaciones para esta alfa, Ranger, Shaman e Infiltrator, para sumar a las que ya teníamos en la primera alfa. Además de esto, tendremos desbloqueado también especializaciones de talentos, Destroyer, Legionario y Blast Medic, además del Ranger, Shaman e Infiltrator, que son los que se han agregado en esta nueva alfa. Y a continuación, pues tenemos unas cuantas imágenes de este sistema de talentos, por lo tanto, si queréis revisarlo antes de que comience el alfa, podéis hacerlo desde las propias publicaciones del sitio oficial, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos especializaciones para tanque y mago, aquí tenemos el desglose de talentos, y aquí tendríamos el último que queda. Y por último, gente, aquí mencionar que también tendremos disponibles lo que son habilidades universales, para que podamos customizar más nuestro estilo de juego. Aquí tenemos muchísimos assets, esto es brutal, me gustan mucho las empresas que hacen esto para enseñar un poquito del trabajo que no siempre se suele ver, ¿no? De puertas adentro del juego. Tenemos aquí diferentes tipos de armas, tenemos aquí diferentes tipos de elementos, pero ya digo, por no hacer un vídeo excesivamente largo, gente, esto lo podéis revisar en la página oficial. Vamos al siguiente punto, que sería un poquito jarro de agua fría, que recibí en su momento cuando nos retrasaron esa alfa que estábamos esperando para el 23 de abril, y lo tenemos el 27 de mayo al 2 de junio, que es la fecha en la que se va a producir esta segunda alfa, que como ya digo, está a la vuelta de la esquina, o sea que, bueno, en ese aspecto, pues, tan contento porque ya no falta nada. Pero claro, en su momento, cuando yo estaba esperando que llegase el 23 de abril, y vi esto, dije, ¡madre de Dios! Y entonces, llegamos a mayo, donde tenemos las nuevas publicaciones sobre la alfa, ¿vale? Primero de todo, aquí tenemos un desglose más de lo que sería el talento de pasivas, de acuerdo, que podemos encontrar en esta alfa número 2, los requisitos de nivel y en qué momento vamos a poder desbloquear cada uno de ellos, ¿vale? Los puntos de talento estarán disponibles a partir de nivel 5. Han mejorado también bastantes otras cosas, recibidas en base al feedback de los jugadores, como el tema de la gestión de recursos en los primeros niveles, el tema de la generación de vida, sin esa dependencia de los campfire. Por lo tanto, en esta segunda alfa se espera que todo sea mucho más fluido, mucho más divertido, algo más rápido, pero sin perder esa esencia de progresión dura que teníamos en la primera alfa. Volviendo al tema de la alfa 2, gente, en esta prueba los jugadores podrán subir hasta nivel 15 y desbloquear un total de dos sendas o dos árboles de talentos y en la Early Access podremos llegar a combinar tres, ¿vale? O sea, en esta alfa podremos combinar dos y en la Early Access podremos combinar tres de estas opciones de talentos. Al final se trata de que, pues eso, que combinando estos talentos tratemos de encontrar builds que sean divertidas, poderosas, etc., para también ir recibiendo feedback sobre qué cosas van creando los jugadores. Además, también nos mencionan en este párrafo que tendremos nuevos añadidos de runas, armas para cada uno de los héroes. Y por último, gente, aquí nos mencionan que el lanzamiento anticipado, ¿vale? El Early Access será aproximadamente dos meses después de esta prueba que tenemos en mayo. O sea, sé que he confirmado que el Early Access, acceso anticipado, ¿vale? Este lanzamiento de acceso anticipado del juego lo tendremos a lo largo de verano de este año. O sea, que tampoco falta mucho. Y pasamos ahora a un poquito de mención de este Roadmap, contenido que contaremos en el Early Access, ¿vale? Lo primero de todo es que nos dicen que van a ofrecer soporte hasta 26 idiomas con su generador de voz que tienen. Que luego el Early Access contará con un nivel máximo de 20. Por lo tanto, estaríamos hablando de que nivel 20 sería el contenido final del juego, ¿vale? En este nivel y en este Early Access podremos combinar, como os he mencionado anteriormente, hasta tres árboles de talentos entre sí. Además, con el lanzamiento, ¿vale? De acceso anticipado, se desbloquearán lo que es dos nuevas ubicaciones enormes, ¿vale? Con nuevos biomas y nuevos NPCs. Todas estas localizaciones serán de nivel 20, ¿vale? O sea, que todas estas nuevas zonas de lo que es ya el lanzamiento del acceso anticipado serán enfocadas a contenido in-game. Y por supuesto, una de las cosas que, pues, creo que más va a gustar a la gente viendo la magnitud del mundo, ¿no? Es el tema de que tendremos desbloqueadas las monturas. Podremos acceder a ellas. Por último, aquí podemos ver estos árboles de pasivas. De, pues, por ejemplo, el Warrior. A continuación tenemos Assassin. A continuación tenemos Support, ¿vale? Que tienen todas, si os dais cuenta, tienen un efecto pasivo innato. Aparte de luego todo lo que podemos desbloquear en los diferentes tiers. Seguimos bajando. Tenemos Médico. Aquí tenemos el Mage. Si seguimos bajando, encontramos Tank. Seguimos bajando. Hunter. Y, por último, gente, nos encontraríamos el Pathfinder. Que, la verdad, está echando un vistazo a todos estos talentos. Os recomiendo también que lo miréis ahí desde la página oficial. Este me parece cuanto menos llamativo. Porque el juego está muy enfocado al juego en grupo. Pero tenemos la opción de, pues, por ejemplo, coger esta rama. Que va muy orientada a mejorar o potenciar nuestro personaje. Si no estamos jugando con aliados. Si por el motivo que sea, somos un más solo play, ¿no? Así que me llamó bastante la atención y me parece muy interesante. Y con esto llegamos a la última publicación del 18 de mayo. Donde encontramos el tema de talentos, de especialización y especializaciones en sí. Que desbloqueamos a nivel 6, ¿vale? Lo han llamado talentos de arma. Y, básicamente, si lo que hemos visto anteriormente serían los árboles de pasivas. Pues estos serían árboles que van a potenciar nuestras propias habilidades. O que también nos van a permitir desbloquear nuevas habilidades. Como aquí nos mencionan, los jugadores pueden simultáneamente mejorar hasta 26 talentos de este tipo de árboles. Y que, además, también han reworkado los héroes. Haciendo que algunos de ellos se vean ligeramente distintos a los que ya se habían presentado. Los que hemos visto en las publicaciones anteriores en el sitio web. Además, aquí también nos presentan las nuevas especializaciones de Archer, Shaman e Infiltrator. Por último, nos dicen que si tenemos intención de ir haciendo algo de theorycrafting. Para saber que queremos jugar el alfa. Que tengamos en cuenta que todavía están ultimando detalles con el tema de balanceo. Para tratar de dejar todos los números en orden. Y a continuación, gente, pues aquí encontraríamos lo que nos han mencionado. Especialización de Legionary. Seguimos bajando. Shaman. Como podéis encontrar, tenemos habilidades activas. Que podemos ir mejorando o directamente desbloqueando. La verdad, creo que va a dar bastante juego la combinación de las dos cosas. Más luego los elementos que tenemos agregados de runas, armas, etc. Creo que va a quedar muy chulo en el tema de progresiones. Una de las cosas que también me gustó mucho del juego. Encontramos Destroyer a continuación. Ranger. Seguimos bajando. Blast Medic. Infiltrator. Y se acabó. Por mi parte, espero que os haya gustado el vídeo, gente. Esto sería un poco todo el contenido que quería actualizar respecto a CorePunk. Cualquier duda que os haya podido quedar, como siempre, aquí abajo en la cajita de comentarios. O a través de mis directos en la plataforma morada. Yugo con 3y barra baja tv. Donde podéis encontrarme que estaré streameando durante la alfa 2. ¿Vale? Del 27 de mayo hasta el 2 de junio. Pues todos los días que pueda. Ahí estaré. Por supuesto, no olvidéis suscribiros y marcar las notificaciones, la campanita. Para no perderos nada relacionado con el nuevo contenido que vaya saliendo de CorePunk. Además de otras cositas. Por mi parte, gente, me voy despidiendo. Juego con muchísimo potencial. Espero que les vaya las cosas muy bien con el lanzamiento, sinceramente. Porque tengo bastantes ganas de viciarlo. Y ya digo, de lo que he jugado últimamente es que es de lo poquito que me ha dejado como ese mono de seguir jugando. De seguir desbloqueando cosas y de seguir avanzando. Dicho todo esto, me despido. Pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.